que lo que estamos aquí con listo y la del piquete hay que hacer una entrevista aquí cómoda de la vela y si que tú piensas el movimiento en este momento que dicen que lo que tú tiraste lo que tú montaste ahí era para la gente de esos porque al principio antes de yo cantar un mensaje para toda la narca pero esto no es por ustedes ya y cuáles son los proyectos de lisa del piquete nada proyecto tengo un tema con el el pib me gusta un trota buenísima sabe viene uno con jesus cibernética parte de temita más que están guardado ahí pero pronto va a estar también viene lo que es una tiraera para una persona que no quiso salir que no quiso salir en montellaneros supuestamente porque la estaban comentando de ella en la página pero ya como saben lo somos raperos tenemos que aceptar críticas a mí hablaron de mí y yo como el coro de ella ya sabía que iba a dañar tema y por eso no sale ya y entonces quiero que mandarle el saludo a la gente tuya a la gente mía mi gente de pnv ya que sabes activo siempre la nori la big diva los patrones eric xavier raymond y su bebé y el gráfico que no sea aunque no sea a través de la página siempre ha estado apoyando el movimiento incondicionalmente y nada en chichigrath.com llega de la vaina macana y el verdadero piquete que esto no se ve lo que vamos a enfocar vamos a enfocar manda aquí manda ya esto no es falso esto es verdadero ya vaina bacana pues nada esto una entrevista aquí exclusiva para una página por ahí ya que saben lo mantendremos al tanto de todo lo que pase con el movimiento y con ella por cierto la tiraera que sale para la persona no mencionada sale con la nori que también le tira otras dos integrantes ya lo saben ya me quité entonces entonces me